Hola, quinta palabra, quinta palabra para que salgan un teatro en casa y es... Llegan, llegan, no queremos, no respetimos, llegan si quieren teatro en casa, pongan atención. Están moviéndote recién, llegan, 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 llegan. Eh, eh, llegan. Ay, llegan, 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 llegan. Para Melchor, para Melchor que es el moreno, al que le escribes. No, no, no. Hoy en el test, antes de empezar, quiero que sin preguntas ni resongar, manden saludos a la granja de Veracruz. Así digan. Saludos a la granja de Veracruz. Por eso te da una gritación pelota. De verdad tu vez, de fin de semana, de mis pasos, de las partes, 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 de las partes. Saludos a la granja de Veracruz. Hoy en el test vamos a saber si son la pareja perfecta. Perfecta. Empezamos con... Obvio. De aquí alguien me puso de los males el menor. Obvio. Yo soy disparenca. No, no, no. Quedaste perfecta. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para...? Al hombre ideal para ser perfecta. ¡Ay! ¿Y por qué no eres? ¿Qué te falta? No, me parece muy imperfecta. Yo no estoy parejo. Tengo curvas. Es que se ve muy chiquitín. ¡Sí, ya estás curvas! ¡Ah, Raúl! ¡Respeta! Tengo cintura, madre. ¿Cuál es el chiquitín? Sí, tiene el cuerpo de guitarra. Yo tengo cintura. Y caderas. Tú hiciste así, mira. Sí, tú hiciste así. Tú lo voy a hacer así. Tiene su cinturita y sus caderas. Se está preparando para ser padre. ¿Qué te envidias? ¿Cuál es el chiquitín? ¿Qué te molesta que tu pareja se vaya de vacaciones o fin de semana con sus amigos? ¡Ah! No es algo sano y normal, muchachos. Hay confianza, puede haber independencia. Tranquilquismo, se detén. ¡Ve! Para nada. Al contrario. Así no te aburres de estar siempre juntos. Sí. Bueno, sí. No entiendes por qué quiere hacer cosas sin ti. Yo termino con ellos. Ponse, ponse. A ti te molesta. ¿Qué le mandas? ¿Qué le mandas? ¿Qué le mandas? Ay, es románto al nox hasta trabajan juntos, papá. Pues un de más normal si se va un fin de semana con sus amigos. Está perfecto. Con sus amigas. Amigos, amigos. Ah, recuerda, recuerda de las mismas. ¡Ah! Escuchara, dime, pon atención, ¿eh? Ya te puedo decir. Dos. ¿Hasta crees que le van a pedir permiso? Sí. Por eso también aquí. Y por qué te cojo. Por eso. Dos. ¿Te dan celos o pasa por tu cabeza la posibilidad de una infidelidad cuando tu pareja sale sin ti? Sí. Ah. Sí, qué inseguro. Espérate, papá. Ah. Sí, qué inseguro. Ah. Nunca confías plenamente y si te engañan, saben lo que se fiel. Más obvio. Que la pensión para el chamaco, ¿verdad? No, que ahorita está en pie. Ay, Dios. Sientes un poco de celos, pero no te obsesiones. De Juan, de Juan y de. Sí, sí. Tus celos son obsesivos. Incluso, la has llevado a espiar. No pasa nada. ¿Tú seas espiado? Caleja. Ay, pobre de Dios. La persona está traumada. Pobre Luisito, ¿eh? Ah, lo conocí también a Luisito. Nada, bien la granja. Sí, me ha hecho tu rehabilitación. No, 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 no. Este Luisito es más famoso que tú. O sea, que no se fue contigo el fin de semana. Ah, ¿tú lo viste con otro el fin de semana? Con razón, Luisito, está deshaciendo. Con razón, Luisito. Calumnias. Tres. Que también le caes a su familia. Ah, y adoran. Y no solo su familia. Con un hijo. Sus amigos y hasta su perro. Sí, todos me quieren. Ay, sencillito. Tenía que ser de aquella nacionalidad. De. En general, bien. Pero en ocasiones prefieres cortarte porque son un poco aburridos y encajosos. Amar, esa. Ay. Bueno, cómo es ver lo que nos dijiste en el hospital cuando fuimos a ver ahí. Eso ya no lo he dado. No fuiste. Bueno, para mí. En cajoso. We're in cajoso. Sí. En la cama y en la cárcel se conocen a los amigos. Pero espera, ¿tú un día, güey? Vamos a ver las cajitas. ¿Las cajitas? ¿Las cajitas en la cama tampoco? Sí. ¿Cómo que en la cama? Es en la cama y en la cárcel. Así se dice, cuando estás en la cárcel y en la cama es que estás hospitalizado enfermo. para nada. No muy bien. De hecho te sientes muy incómodo cuando los visitas. ¿Esta se nos salió la pregunta? No, familia. La familia vive mejor. Tú con C. Ah, no, yo... Si no, no, que la fe en cajón se... Sí, ¿te sientes? O mi mejor amiga. A mí me menos que no sea. Así que... Gracias, Maritra. Cuatro. ¿Y qué también le cae tu pareja a tu familia? Ingrid, súmele a la tele. Ah, la adoran. De hecho ya la consideran parte de la familia. Ay, ¿hasta crees? Sí. Más o menos hay algunas cosas que no terminan por comenzar, pero están tratando, se están conociendo. Pero bueno, y las manos, como Ponce Aquilatos desgraciados. 5 y último en casa dejar todo lo que están haciendo en este momento, eres tú, tú, tú el que siempre toma la iniciativa para el sucutrún, ah, sí, te encanta dominar la situación y siempre sorprenderla con algo nuevo, ve, a veces tú, a veces ella, aunque a ti te juega un poquito mal trabajo porque tú eres poderoso, sé, no, te da pena lo que pueda pensar y prefieres que sea ella la resbalosa. No, a veces yo, es mixto el asunto. ¿Y ustedes? Mixto, yo soy, pero doble, ¿no? Yo soy ya, pero 34, 36, 34, pero doble, ¿no? No, yo soy, mayoría como compañero, eres la pareja perfecta, mi derecho, detallista, consentidor, apasionado, amoroso, sabes satisfacer muy bien a tu pareja, tanto que desde hace 10 meses no quiere nada más, fíjate, eres tan satisfecha, qué bueno, la procuras en todo, el pan que sigue lleno, has encontrado un equilibrio perfecto para que ambos sean uno solo y sin perder independencia y seguir manteniendo viva esa llama de la pasión. La llama de la pasión, la ciencia miente, la ciencia miente, no crees, engáñate a ti mismo papá, nunca crees. Sí, el hombre, ¿de qué? Eso es la llama de la pasión que hice, lo de la esposa de la prisma de la prisma, la palabra, bebé, por favor, en casa pongan muchísima atención. No eres precisamente un regalito, ¿verdad? Pero bueno, tienes chance de mejorar, mamá. Enviéndate. Tus inseguridades y tus miedos no te dejan entregarte. Entrégate, entregate. Y hacer feliz a tu pareja. ¿Qué sabes, Clancy? Tranquila, tranquila, no me escupas. Una de dos, mija. O no es el amor de tu vida, eres bien inmadura. ¡Bien inmadura! ¡Bien inmadura! ¡De ese tamaño! ¡Sacatona! ¡Bien inmadura, mírame! Pero si así es que lo vende, imagínenla. ¡Eso es del mundo! Para los que son mayoría así, que están viendo los sofilotes, ¿ok? ¿Qué te están rodando? ¡Al chelo! ¡Con besitos para la llámame, chacada! ¡Saludos a la señorita de la granja! ¡Al Luisito, muchas dudas bien! ¿Qué onda contigo, mi burro? ¡Eres celoso! ¡Ocesivo! ¡Odependiente! ¡No sabemos tus intenciones! ¡Quieres andar pegado a tu pareja todo el día! ¡No, no, no! ¡No tienes aire, camarón, un besito! ¡No, no como eso! ¡Porque hasta para eso, eres menso! ¡Quieres ser el típico novio de mochila! ¡Para que a todos lados se andan cargando! ¡Eso, eso no hará que se te quieran! ¡Y tampoco evitará que te pongan el cuerno! ¡Papá, al contrario! ¡Muy mal que agravas a la lucha! ¡Para que te reinas asfixiando a tu pareja! ¡Y te quedarás como naciste! ¡Songo y encuerado! ¡Muy mal que agravas a la lucha! 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 ¡Muy mal que agravas a la lucha!